Siiii A la una A la dos A tres No 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 se ari ¿Quién te manda bola? ¿Quién te manda bola? Por perras Nooo Gane Segundo A la otra Que no se le da Mátenlo Ya lo estoy matando Yo estoy matando Corren, corren, alinealo Corren, busquenlo Lo tiene que buscarlo Ahí está, aquí está Se está montando Ya va, ya va Se ha ido del edificio Súbanse Por chocón, vamos a matarlo por chocón Mira, mira Aquí, está aquí Espera, espera, espera Mira, mira Pégale, pégale, pégale Al otro lado, vamos a rodearlo, vamos a rodearlo Vamos a rodearlo Aquí, aquí, aquí Voy, yo voy Vamos, recarga CJ, recarga CJ, recarga ¿Dónde se fue? Uy, coche Nos lo ha matado, matelo Es que este güey no se ve para morir Es un hacker, es el hacker porque no muere con nada A poco no No muere A poco no Chico, es el paso, es el paso Nos matamos Pégale, pégale Miren Eso Algo épico Peguémonos Ya se, chicos, va a ir en esta, eh Subámonos así Dice, chicos, hágale, hágale, chicos, hágale ¿Qué? La mejor, el mejor, el mejor carro al mundo, wey La máscete, ensé Dale, a la una, a la dos, a la tres Un carro, no, no, no se, no, no se, no se, no se, no se, no se, no se, no se han tirado Este carro es más rápido que el de la policía Ah, ahí, no, no hagas trampa, pues, vos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy haciendo traza, y es que me estrellé. ¡Final! 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 ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Nos devolvemos! ¡Nos devolvemos! ¡Bue! ¡Mira! ¡Ya! ¡Mira que nos deva a Brian! ¡Mira que nos deva a Brian! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Llegué! ¡Gané! ¡Y me salva el carro! ¡Dime salgo! ¡Gané! A ver, ve. ¡Garre para mí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puto el que me escuche! Voy a agarrar otro auto porque ese es muy lento. ¡Aaah! ¿A poco no? ¿A poco no? ¡Agárrate un Ferrari! Ya va. ¡Bue! ¡Mira! ¡Están! ¡Están tan buenos el carro! ¡Mira! ¡Es que es tan... tan... tan guapo el carro, ¿sabes? ¡La maceta! ¡La maceta! ¡Por carro del mundo, güey! ¡Mira! ¡Y aquí está el Gringay Chong, güey! ¡Míralo! ¡Puto gringo! ¡Puto! ¡Agárrate un carro! ¡Ay! ¡Joder! ¡No está aquí! Debe ser el otro entonces. ¿Qué coso? ¿Te fuiste? ¡No te he aquí! ¿Cómo es gay? Autos... Es que no... no... ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Miren lo que voy a agarrar! ¡Vale! ¡Este! ¡Es este! ¡Mira, papu! ¡El carro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer la carrera! ¡Venganse! 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 ¡Es un neve! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Ja! ¡Gay! ¡Así grande la tengo yo, güey! ¡Mira! ¡Así grande la tengo yo, güey! ¡Uy! ¡Vayan, quítate! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uno! ¡A la una! ¡Dos, dos, tres! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Devuélvete! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Tocoso! ¡Docoso! ¡Devuélvete! ¡No me choques! ¡No me choques! ¡No se maneja! ¡A la una! ¡A la una! ¡Tres! ¡Uno, tres! ¡No, trampa! ¡Qué trancuoso! ¡Venganse! ¡Lo voy a esperar, lo voy a esperar! ¡Lo voy a esperar! ¡Qué? ¡Ya voy en primero! ¡Mi carro nepe! ¡Mi carro nepe no puede... ¡Joder, o sea! ¡No vale! ¡Voy a elegir otro! ¡Está aquí con el mal 3! ¡Eh! ¡Mentira! ¡Oh! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ven como nos chocamos! ¡No! ¡Mi carro nepe! ¡No! ¡No! ¡Mi carro nepe! ¡No! 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 ¡Qué cosa me atropelló! ¡No! ¡Que se incendia! ¡Que se incendia! ¡Que se incendia! ¡Que se incendia! ¡Voy a ver mi camión monstrua a explotar! ¡Voy a ver mi camión monstrua a explotar! ¡A ver, güey! Toma. ¡Eh! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Órale! ¡Pero lo agarren una, pero lo abarren un apión tan grandote! ¡Ya! ¡Mames! ¿Que me vas a matar o qué? ¡Ay! ¡Mi Pokémon brota! ¡Que pido! ¡Que pido, que pido! ¡Que, que, que, que! ¡Casi me matas, cabrón! ¡Ay! Ya me burrí. Espera, espera, espera. Comandos... Vale. ¿Y dos? Gracias por ver el video.